1, 2, 1, 2 No miro pa' atrás, con las atrasando rayas Haciéndome creído, demostrando pura falla Siempre elegante con los compas, con los míos Aunque somos pocos, bien parados pa' los chivos Que andas muy armado en la calle del sigilo Podrás andar marcado, pero no igualas mi estilo Humo monta cara, porque yo no soy barato Si no tienes hierba, aquí estoy, te la comparto Solo no armes bronca y disfruta el momento Que las chicas locas quieren guar y bailar lento No comparto a nadie lo que ya sabes que es mío Ponte once pan a Carlos, se lo aniquilo Kilos libras, bloques han pasado por mis manos Armas sin cartucho, no digo que no mi hermano Yo no soy un cucho, pero lucho todo el día Por mis sueños con paparado, con alegría Esto es pura poesía Esto es pura poesía Si, si, si Desde el barrio ¿Dónde está la gente que dijo ser un respaldo? Que cuando vas creciendo te atacan, no pagan saldos Negocios son negocios, me dijo un día mi madre No le fíes a nadie, aunque sea un buen compadre Jode pa' trabajar y trabaja pa' joder Pero esos hijos míos, nunca dejes de crecer Vamos pa' delante, arranca esa motora Las cosas llegan solas, aunque a veces se demora Amistades pasas, te saludan todo el año Esto no es de ahora, esto ya es muy antaño No llores en paños, mejor llora en el río Pa' que la corriente también sea tu testigo Mira el sol salir, comienza de nuevo Que la vida dura y hay que ponerle los huevos Y hay que ponerle los huevos Y hay que ponerle los huevos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!